¿Qué es el tema de la economía? Es tres o cuatro veces el sueldo, o quizás cinco de manera exagerada. Aquí es 20 o 30 veces más. Yo creo que ha habido una presión de algunos provincianos que sinceramente necesitan o están agobiados porque no están llegando al pueblo, tienen algún tipo de incomunicación o rechazo con su pueblo y creen que es necesario una ayuda adicional en recursos operativos para poder llegar a todos los sectores del pueblo. Acabo de estar en Tacna, en Arequipa, en Huancayo, en Cusco, en Ayacucho. Me llaman radios de provincias y allá la costumbre es abrir rápidamente la radio para que entren llamadas. Y ahí uno se da cuenta de que no está bien visto el congresista en general. El Perú cuando se independiza en 1822, el primer congreso peruano constituyente ante cual renuncia San Martín era de 80 miembros y el Perú tenía menos de un millón de habitantes. Sí, claro. Ese es un gran problema. Ahora hay 130 con 30 millones de habitantes. En esa época, cada peruano estaba representado en el congreso. El congreso representaba a 15 mil peruanos aproximadamente. 15, 16 mil peruanos. Hoy día, cada congresista representa a 280 mil peruanos. Eso es inmanejable. No hay contacto. Por ejemplo, esto nos lleva a otro punto que tampoco va a ser bien entendido por la población. Hay que aumentar el número de congresistas. Claro, pero eso es impopular. Si es impopular aumentarse el sueldo, va a ser más impopular aumentar el número de sueldo. Pero es que no hay otra forma de que haya una verdad. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo no veo otra forma. Pero, claro, lo que se puede hacer acá, yo estoy seguro que si hubiese la doble cámara, el Senado, esto no pasa. Esto ha pasado porque no hay Senado. Si hubiese Senado, el Senado y la Cámara de Diputados, entre las dos había un contrapeso. Pero lo que sí se puede hacer es empezar a mejorar la elección a través del voto voluntario. Porque la gente al votar obligatoriamente se ve obligada a votar y vota por cualquiera y vota a desgano a veces. Rechazando, ¿no? Porque se siente obligada sin ganas. En cambio, que sea voluntario y vamos a ir voluntariamente a la urna y con ideas claras y con la idea de escoger a lo mejor, porque queremos hacer lo mejor.